Que el martes voy a amar Venir con los siguientes Pero todo el jueves Es más que tú lo quieres Después de los días pasan El viernes y no vienes Y el sábado pasado Ya ves que no me rindo Como antes lo más lindo Te espero hasta el domingo Y una semana más Bueno mi siguiente invitado Mi primer invitado de la noche Es un popular presentador Actor, cantante venezolano Con una larga y reconocida trayectoria Actualmente conduce el show de la mañana en Telemundo Y es un artista con mucho talento Y con mucha gracia Un hombre muy divertido El 2 y 3 de noviembre presentará su nuevo monólogo Como mamá decía En el Miracle Theater de Cora Gables Aquí en Miami Le presento en verso No tiene nada de parco Pues un gran conversador Nos divierte con su humor de Venezuela Daniel Zarco Buenas, ¿cómo están? Qué nivel de juventud Rebosante, adrenalina Sí, sí Es que algunos nos caen bien los años, Alex Sí, señor Sí, señor Ya te veo, ya te veo Sí, sí, algunos Te veo, te maquillaron bien Oye Dígame Estás presentando el monólogo ¿Qué me estás viendo en la cabeza? No, no, no Te veo, me te ha salido unas caras No, me han salido varias Me han salido varias Pero tú sabes que las caras son como los hijos que no se pueden negar No, a ver, a ver, a ver ¿Cuántos hijos tienes tú? Este, yo tengo dos hijos ¿Dos hijos? Tengo dos hijos ¿De qué edad? Una tiene 23 años y otra 2 años y 3 meses ¿23 años? Wow, casi ya Y además, esa de 23 años tiene una hija que me ha hecho abuelo y que tiene 4 años ¿Tú eres abuelo? Sí Yo te veía algo Yo te veía algo El que es papá a los 20, facilito a abuelo a los 40 Me pagaron con la misma moneda Como mamá decía, ¿no? Como mamá decía Se llama tu monólogo ¿No has pensado cambiar el título? Como mamá decía puede ser Mamá como decía O como más bien me lo decía O decía como mamá Decía como mamá Porque recuerda que si hay algo importante en la vida es una buena mamá Eh, claro Una madre que te guía Una madre que te envuelve No, una madre que te envuelve con su aliento Sí, señor No, la mía, la mía Y te enseña a andar siempre con la cabeza erguida Esa es una buena mamá Ah, qué bonito Qué bonito ¿Eso lo dices también en tu programa de la mañana o vienes a decirlo aquí? No, no, te ven cuando Cuando me dan chance hoy lo digo Oye, ¿y qué cosa es como mamá decía? ¿Qué es exactamente? Es más o menos una especie de desmitificación de las figuras que trabajamos en la televisión La gente, esto lo escribí hace unos años atrás y fue modificándose Primero se llamaba Mi vida no es tan sensacional Sí Pero después de mi ruptura con Sábado Sensacional Ha pasado un tiempo, mi vida ha ido evolucionando Después de eso me volví a divorciar Fui papá, me mudé de país Cambié de trabajo En fin, mi vida ha dado un giro impresionante en los últimos años Entonces evolucionó también y se llama Como mamá decía Haciendo alusión a los consejos que siempre te da tu mamá Nosotros los latinos por lo general siempre empezamos nuestras conversaciones Mira Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué cosa singular o qué cosa interesante te decía tu mamá? Que a lo mejor coincide con lo que nos decían a todos, ¿no? Respeta a las mujeres, Daniel Enrique ¿Te decía eso? Sí, respeta a las mujeres, nunca le hice caso, pero decía respeta a las mujeres Siempre me ha dicho cosas como, mi hijo, rebaja Tampoco le he hecho caso Baja de peso, Daniel Enrique, no le he hecho caso ¿Y por qué? ¿Por qué no le haces caso a tu mamá? ¿Pensabas que tu mamá se equivocaba o que eras más inteligente que tu mamá? No, lo que pasa es que uno siempre tiene la errada concepción de que uno siempre tiene la razón Y eso es completamente equivocado Y que debes experimentar y ya te darás cuenta Sí, darte tus golpes por ahí de vez en cuando Ya, esto lo vas a presentar en el Miracle Theater Sí, eso va a ser viernes 2 y sábado 3 Ahorita ya dentro de unos... Viernes 2 y sábado 3 Dentro de una semana estaremos ahí Dentro de una semanita prácticamente ya estaremos allí Este, es mi primera vez acá en Miami Ah, ¿nunca? No, nunca lo había hecho aquí en Miami Y lo voy a hacer por primera vez el monólogo acá Y bueno, este... Yo creo que va a estar muy bonito ¿Ese fin de semana que haces eso? Entonces no vas a República Dominicana No, no voy a República Dominicana Ya dejé absolutamente todo listo Porque no voy a República Dominicana Porque ya está grabado ese programa Grabé algunas intervenciones mías Grabé algunas intervenciones mías ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el programa en República Dominicana? Dos años y tanto Ya celebramos el segundo aniversario Se habla español, ¿no? Aquí se habla español Aquí se habla español ¿Lo conduces en español o en dominicano? Que es casi lo mismo Es casi lo mismo Que es casi lo mismo Está muy cerca Recientemente en República Dominicana No te pude ir a ver porque yo también me estaba presentando, ¿no? ¿Verdad que sí? Tú estabas en Manaloa Yo estaba en Manaloa Tú estabas en el... Pues yo me voy a presentar a Manaloa Bueno, yo voy a... No, pero en República Dominicana en Nueva York Ah, en otro ¿Hay un Manaloa en Nueva York? Sí Ah, caramba, no sabía No te han invitado, ¿no? No, nunca Bueno, es que me dijeron que querían llevar cosas buenas Con cosas buenas, sí No, pero tú sabes que yo siempre... Tú sabes que yo siempre te doy a ti mi currícula A ver dónde me metes por ahí Sí, sí, claro No, yo te meto donde quiera Donde quiera Cuidado Tú me das el currículum y yo te meto Porque tú eres una persona que vale la pena Mira, recuerda, Alexis Que la última vez que estuvimos aquí Sí Y yo no sé si quieres hablar de esto Bueno, no sé Depende de lo que vayamos a hablar Después... Nos estamos tratando así como si no nos conociéramos Sí Y la verdad que estamos viviendo juntos Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No, 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 Alexis Si tú me vienes a tratar aquí de esa manera Y no con la dulzura que me estás tratando en la casa últimamente Viviendo juntos, no, viviendo juntos No, no, sí estamos viviendo juntos Tú me dijiste que iba a pasar un fin de semana Yo te dejé el cheque de la luz ahí No, tú me dijiste que iba a pasar un fin de semana Y te has pasado tres meses en mi casa Y todo para ti Todo lo que eres para ti Bueno, Alexis, así me enseñó mi mamá Mi mamá me dijo Anda a buscar un hombre que te represente Y tú la verdad es que me has dejado muy mal, Alexis Busca a Lazarito Busca a Lazarito Que por lo menos toca la guitarra Mal, pero la toca Oye, pero... ¿Cómo le presento a Lazarito a mi mamá? Ay, mi madre Porque ya es fuerte Presentate con un hombre en la casa Le dice, mamá, me compré este muñeco Me trae un muchacho de la banda, mamá Me trae un muchacho de la banda, mamá Oye, vean que tú que eres un tipo tan popular en tu tierra ¿En qué sentido? Bueno, en toda América Latina Estoy muy querido ¿Alguna vez has tenido variedades políticas? ¿Alguna vez has pensado A lo mejor en el futuro me presento a las elecciones en Venezuela? ¿Alguna vez has pensado? ¿Te ha pasado por la cabeza? No, nunca, nunca me ha pasado por la cabeza ¿De verdad? ¿En serio? No, no, la verdad ¿Ni nunca nadie se te ha acercado? Lo que pasa es que yo vengo de una familia de políticos ¿Verdad? Sí, entonces yo me he dado cuenta ¿Ah, de Sarkozy? ¿De Sarkozy? ¿De Sarkozy? Dice que uno de los más prósperos es Wilkinson González ¿Qué te pone aquí? Siempre me dio la carrera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Siempre me dio la carrera No, 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 no use la violencia Gracias, mi pana No hay ningún problema Yo no quiero violencia en mi vida ¿Esta es de la tienda de dólares? Sí, seguro Oye, es tremenda marca Mira, por fin tienes un invitado irrelevante Que vale la pena Sí, señor, sí, señor Déme saludarle ¿Cómo está, mi pana? ¿Qué pasó, Macuevo? ¿Cómo te va? Mira que yo sí te entiendo Ah, ¿cómo te entiendes? Sí, se conoce, ¿no? Se conoce, ¿no? Más cuero es tú Claro, nos conocemos allá Tú eres más, mira, más cuero es tú, oye Oye, nosotros éramos, éramos compañeros de celda Nosotros fuimos Ahí en la, ¿te acuerdas? En el retén de Katia La cárcel más famosa hasta que la derrumbaron para abajo Mira, hablando en serio Nosotros fuimos compañeros ¿Verdad? ¿Dónde? Sí, estuvimos encerrados como unos 15 días En el mismo sitio, en el Hotel del Lago Nos encerraron en una oportunidad ¿Por qué se encerraron? Ah, porque... Ok, ¿quién no ha probado esta sanación? ¿Quién no ha probado esta sanación? No es una habitación porque yo no soy pargo ¿No? No, no, tú sabes que ahí en la cárcel donde estábamos nosotros ¿Por qué estaba preso? Bueno, nosotros primero desayunábamos con bombas lagrimonas, ¿te acuerdas? Sí, 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 recuerdo Y cenábamos con plomo Y entonces ahí estábamos presos, ¿sabes por qué? Bueno, yo por robo, como siempre Y este Macuevo, por su creencia Creencia política, religiosa Claro, porque él creía que la alarma del banco estaba apagada Yo le había dicho, oye, yo le corté el cable, pero mentira Bueno, pero usted sabe además de eso que su compatriota es un hombre una respetable y larga trayectoria Muchísimas gracias por lo de larga, sobre todo Sí, señor Sí, qué mentirosos son estos locutores Oye, ¿cómo no va a tener una larga carrera si vive huyendo de la policía? No, 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 discúlpeme Usted sabe que como presentador, actor, cantante Disculpe, caballero, la verdad es que a ciencia cierta sí hemos compartido algunas oportunidades Pero ya yo revelé suficientes intimidades mías contigo hace unos minutos Ya no quiero quedar con usted ¿Tú eres presentador? Presentador de televisión ¿Presentame una jeva, pues? ¿O no me presentas, chiqui? ¿No he visto los programas? Usted no ha visto los programas Yo no tengo tiempo que le voy a chiqui Si te digo la verdad, te miento ¿Ajá, qué pasó? Claro que yo le he visto Yo no estoy ciego de los ojos ¿Dónde lo ha visto él? En la guerra de los seis En la guerra de los seis Señor, la guerra de los seis La dejé de hacer hace cuatro años Bueno, pero tú te llevabas la jeva para allá, para usted leer la verdad Y a usted se le cobraba por tus servicios No, 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 jamás Yo nunca he hecho eso Jamás eso Jamás lo volveré a hacer Ni lo volveré a hacer Yo nunca he hecho ese tipo de cosas Esas transacciones sexuales Vaya a ver los teatros Yo voy a ir a ver el teatro ¿Ya me fue a ver una vez? ¿Ya fue? Sí, cómo no Él me responde fan Como mamá decía Exacto ¿Por qué no le ponen mejor mamá me lo dijo? Mamá me lo dijo Yo pensé también ponerle O mamá me lo decía O mamá me lo bien decía Mamá me lo bien decía Que buen título ese Mamá me lo bien decía O bien me lo decía mamá, perdón Bien me lo decía Disculpen, fue un... Mamá me lo decía bien ¿Tú sabes qué? Que tú puedes hacer Ponete ahí después de la obra A firmar el autógrafo, ¿no? Sí, exacto Y entonces mientras tú estás firmando autógrafo Yo le robo la cartera a la... Usted lo que está buscando es un cómplice, señor Eso, hacemos un dúo de robo Así, un complicado eso Un dúo de robo Eso sí Pero por qué a usted no se le ocurre hacer un poco de cosas un poquito más decorosas, ¿no? Todo tiene que ser la delincuencia Chavo, yo no soy decorador No, decoroso Yo no puedo hacer cosas decorosas Tú me tienes A ver, si tú no has tratado de hacer algo para reinsertarlo en la sociedad A mí no me reinserta nadie Ya va, ya va Reinserta Es un término Usted no vaya a ningún lugar así porque además se le ve Ok, se le ve Que yo no voy a ningún lugar Él es un delincuente pero tiene imagen de buena persona Usted se le ve ¿Qué me estás viendo? Este video es como que es palo ¿Usted eres palo? No, no, la verdad es que yo no, no, no Cuidado porque tú eres mi padre Bueno, ven, me deja entrevistar Me deja entrevistar Que te vaya muy bien a la horita de eso Y cuando te vea el Facebook Te vas a tirar un par de huevo al muro Bueno, muchísimas gracias Lo espero por allá por la obra Viernes y sábado Bueno, Daniel, no te vayas de aquí No te vayas de aquí Que ahora te voy a presentar a una bella y excelente cantante Ah, no, pero ya Pero ahora sí viene en serio la cosa En serio, de verdad, en serio, de verdad Así que Por cierto, aprendí del Pible Aprendí algo del Pible ¿Qué aprendiste del Pible? El viernes 2 y sábado 3 de noviembre Estaré en el teatro Miracle Sí, ahí estaré como mamá decía Como mamá decía Así que estás invitado también, Alexis No, es que no me sé el teléfono No me sé el teléfono Si quieres algún tipo de contrato Ahí está 305-444-92-93 305-444-92-93 Yo ahora sí te voy tranquilo Para que presentes a tu invitada No, no, pero ya va Me voy a publicidad Pero la publicidad Hablando de la publicidad Bueno, ya lo saben Que el fin de semana Este no, el otro El otro fin de semana Viernes 2 y sábado 3 En el teatro Miracle De Conal Gables Debe estar como mamá decía Como mamá decía ¿Por qué haces? Teléfono 305-444-92-93 ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces el espectáculo? En serio, ya no es broma Lo haces porque te divierte mucho Hacer este espectáculo A mí me divierte mucho Porque por dinero no será A mí me divierte mucho Hacer este tipo de espectáculos Yo le temo mucho A la bidimensionalidad de la televisión Ah ¿Sabes? Yo una de las cosas Que siempre he querido alejar de la televisión Es que la gente termine viéndome Como un retrato En una parte de la casa Al que le van saliendo canas Y le van cayendo los años ¿No quieres eso? No, yo no quiero ¿Tú no quieres ser el sucesor de Don Francisco? ¿Ah? No, porque por ahí Que Dios te escuche Que Dios te escuche Que me dé no 50 años Que me dé unos 15 años en el programa Hay gente que dice Yo creo que el sucesor natural de Don Francisco Daniel Sacco ¿Ya está practicando el acento chileno? Esa es mi familia Es mi familia Seguramente has hablado con mi tía Con mi tía Dicen eso en tu familia Mi familia siempre opina eso Pero no estás lejos de eso Bueno, Dios te escuche Empieza a aprender desastre Empieza desastre Empieza a practicar ya desastre Porque mira, Don Francisco Tú sabes, yo soy un gran fan de Don Francisco Sí, sí Yo soy un gran admirador Lo que ha hecho Don Francisco Es una cosa respetable Que yo no he hecho bromas Así como tú Yo tengo mis ídolos Yo sé que él sabe Para allá en Cuba La reconocen como la diva del pueblo Es una mujer muy guapa Con mucho talento Una gran cantante Y el sábado se presenta En el club H aquí en Miami Y es un placer recibirla en el programa La presento en verso Con estilo Canta, baila La música es su pasión Es artista de vocación Es la diva del pueblo Hila Si Alexi me dice esto Yo llego un poquito más temprano ¿Cómo está el corazón? Muy bien, mi vida Oye Oye, esos pantalones Hacen un cuerpo tremendo Gracias, Alexi Gracias ¿Es con los míos? No, no, no Ah, ok, perdón Perdón Se llama Jaila Jaila con H Hay gente que te desequivoca Y te dice Jaila O todo el mundo dice Jaila Hay gente que me dice Jaila Jaila Jaila, ¿de dónde es? ¿Es árabe? Árabe Ah, claro Jaila ¿Hay una canción? ¿Ti por qué me abandonas? Oye, Jaila Aquella era Naila Pero no importa Te presentas en H En H O sea, estoy tomando un vuelo Mañana, mañana sábado Mañana sábado Pero ahora mismo estoy tomando un vuelo para Tampa Que ahí me está esperando Todo el mundo en el Versailles Y mañana en H Oye, cantar con una agrupación Con una banda de salsa Con metales Con mucha percusión Es algo fuerte Claro Tú tienes una voz privilegiada Pero supongo que aún así Cuando uno termina un concierto tan fuerte La voz sufre, ¿no? ¿O te cuidas mucho? ¿Qué haces tú? Bueno, suelo dormir bastante ¿Sola? No Suelo, sí Sola y acompañada ¿Sola y acompañada al mismo tiempo? ¿O uno día sola? Es que casi siempre ando de cama en cama Ah, no Ah, no Ah, no Yo soy humilde pero decente Ya va Que yo me estoy poniendo nervioso Con esta conversación Además, cuando escuché tu nombre Me acordó de otra canción Que es muy linda Dedicada a ella Y dice Jaila Al ritmo de caracol Jaila, Jaila, Jaila Qué chiste tan malo Perdón Borra eso No, no Pero ese chiste es bueno Lo que contaste mal Pero ese chiste es bueno Oye De cama en cama Porque tú sabes que los artistas Andamos viajando por el mundo entero Me gustó eso cuando digo Porque tú sabes que los artistas Porque nosotros no somos artistas Solo ella Ella está hablando Estos son presentadores Estos no son artistas Los artistas somos nosotros Yo dije nosotros Ah, nosotros Bien, no Incluidos los dos Ay, muchísimas gracias La verdad Es la primera vez en mi vida Que me dicen eso Pero yo me siento bien Oye, Olga Ura Tañón acaba de hacer Una versión merengue Del tema que da título a tu disco Exactamente ¿Cómo te sientes que Olga Haga esa versión De tu De un tema Que originalmente es tuyo? Bueno, a mí como artista Por supuesto que me halaga Que Alguien de la talla de Olga Haya hecho la versión Del tema mala, ¿no? Pero Pienso que A veces los compositores Tienen que tener Un poquito de cuidado, ¿no? A la hora de Entregar sus temas A los artistas Porque todo el mundo sabe Que yo estoy en plena promoción De este disco Es el single de mi producción Y entonces yo pienso Que a veces como que Claro, si tu single Se lo dan a otro Es como un re-single, ¿no? Nos re-single Claro, claro Al final se re-single a todo el mundo Exactamente Y eso es la buena Esa cosa de la solidaridad No, yo estoy conjugando ya Sí Yo re-single, tu re-single Vosotros re-singleais Muy bonito Vosotros re-singleareis Qué lindo, ¿eh? Sí, muy lindo Porque la música es muy libre Y muy proletaria ¿Proletaria o democrática? No sé, como usted prefiera Como usted prefiera, maestro No, no Recuerde Arreglalo usted Recuerde que usted y yo Venimos Recuerde que usted y yo Venimos escuchando tiempo Unos discursos Que ya yo tengo una confusión Terrible Demasiada palabrería Demasiada Dejemos la retórica Sí, es verdad Dejemos la retórica Y pasemos a la práctica ¿Qué hacemos con Jaela? Bueno, ir a verla, ir a verla Yo creo, yo creo Empecemos por allí Empecemos por allí Ir a verla mañana H Mañana los espero allí De verdad No se va a arrepentir La va a pasar No, no, no Yo estoy completamente seguro Que no me voy a arrepentir Estoy completamente seguro No me cabe la menor duda De que me voy a arrepentir Oye, ¿cómo puedes hablarte rápido? Por favor, ¿esa velocidad que tú hablas? No sé ¿De dónde aprendiste a hablar? Mira, si tú estuvieras sentado aquí Donde estoy Y estuviste hablando rapidísimo ¿Ah, sí? ¿Te pones nervioso? Deja esa sustancia, por favor Estoy en el medio de la balacera Tengo alguien que te quería saludar Es un fan tuyo Pasa, por favor, Raimundo Muchas gracias, mi amor Dice que está loco por conocerte Que te mira Y que se arrodilla Y que te chuparía los pies No, no, no Yo dije que arrodillo Y ahí yo dije ¿Y dónde? Te me arrodillo Ante Jaila María Monpié Claro, sí ¿Su nombre? Su nombre ¿Te gusta, eh? Sí, sí Qué linda, ¿eh? Ay, 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 ay Yo soy yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Cómo es, cómo es? Ay, 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 ay Dice que yo metí mi enamor Dame tu ajustador para olerlo No, 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 no Pero vocaliza que no te entiendo Ah, que me enamoro porque yo soy un conquistador moderno. ¿Y cómo es un conquistador moderno? Adiós, adiós, adiós. Dice, que yo si salgo para la calle hecho un enfermo con tiquitiqui tutú. Yo ¡no, no, no! Ah, que lo ponga en las redes sociales Facebook, Twitter y Facebook Y YouTube Facebook, Twitter y YouTube Mira, lo entendió Daniel y yo no Bueno, ¿te sabe alguna canción de Jaila? ¿Cuál te sabe? ¿Cómo es? ¿Usted sabe las canciones, perro? Que no las canta porque le sabe muy afeminado. ¡Desafinado! ¡Desafinado! Todo el mundo entiende más que yo. Es que yo lo conozco hace mucho tiempo, aunque tú no creas. ¿Tú lo conoces hace mucho tiempo él? El viejo Raimundo. Mi amigo boxeador, claro que sí. ¿Raimundo Litra Leche? No, no, no. No, 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 no. Con chocolate. ¿Él era policía en Cuba? Pero no sé por qué la gente no quiere haber sido policía, ¿no? Es un trabajo como todo cualquiera, ¿no? Un trabajo bonito incluso. ¿Y eso sabes qué me trae a la memoria en este momento? Sí. Que el viernes 2 y el sábado 3 estaré en el Teatro Miracle de Coral Gables. ¿Miracle qué? Coral Gables, ¿no? El Teatro Miracle de Coral Gables. Exacto. Yo tengo ciertos problemas con el español, imagínate tú. Ustedes ya lo saben. Pero los venezolanos hablan bien clarito. Sí. Pero tú también hablas muy claro, Jaila, porque la mayoría de los cubanos hoy en día no hablan tan claro como tú. ¿Por qué tú hablas así con esa elocuencia clara, clarividencia vocal? Porque yo prácticamente ya casi no vivo en Cuba, ¿no? Casi nunca estás en Cuba. Casi nunca. ¿Y por eso hablas bien? Claro, porque estoy haciendo también unos trabajos con Televisa, en México tú sabes que hay que hablar un poquito más pausado. Claro. Y entonces ahí nos estamos preparando. No, y además que la lengua, porque tú sabes, la dicción es todo un problema en la lengua. Cuando viajas mucho, los bistetes te dan humo combinado. Te dan un peso en la lengua, que la lengua se mueve con otra cadencia. ¿Por qué qué es lo que pasa? Yo no como carne. Ah. ¿No comes carne? ¡Qué pena! Ay, qué pena. Ay, 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 ay. ¿Y Vegetales sí? ¿Vegetales sí? Toda la hierba del mundo. Eso lo dijo ella. Eso te lo vas a sacar de todas partes, eh. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Señor, estamos hablando de brócolis, de lechuga, de rúcula. ¿Tú sabes el chiste de brócoli? ¿Siempre fuiste vegetariana? No es que yo sea completamente vegetariana. Vamos a hablar claro. Pero siempre... Oye, hay un encimamiento ahí. Por ejemplo, ¿tú podrías decirnos cuándo fue la última vez que te comiste un buen pedazo de carne? Hace 15 días. Ah, no. Entonces sí come carne de vegetariana. Sí, claro. Pero era cruda. ¡Oye, oye! Eh, señores, señores, vayan mañana a ver a Jaira y el 2 y 3 a Daniel Salco en Como Madre de Mamá Decía en El Miracol. Fíjate, de cola que... ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Gracias a todos, gracias, gracias, gracias.